Y esos insomnios que me hacen mantener de pie Y esos insomnios que me hacen mantener de pie Mientras me agobio pensando que todo tiene un porqué De esos demonios que restan verdad a mi fe Generando esas dudas que van trepando por mi pared Yo sé que es obvio que sea yo mismo No voy de listo y mi trastorno que no es tan propio Me deje en piso, es algo idóneo Yo me conforto con estos ritmos en la frecuente duda De si algún día yo dormiré Es mi batalla y siento que la ganaré Si el instinto me vaya firme yo me mantendré No es de cuantas bocas callas, es de cuantas mentes abres Y como el amor de madre siempre te acompañaré Porque los sueños se persuaden con la risa Porque nos cuesta regalar una sonrisa Muchos porque es agrupados en mi repisa No hay espacio para el y solo para las buenas vibras As Bob used to say Everything will be alright This is a game, let it play Won't let you bother my vibes Won't let you bother my vibes Won't let you bother my vibes Won't let you bother my... Yeah I'm having thoughts as big as got some little labor than bricks And if you're gonna dream it out, you better dream it in base I've let a lot of people down without intention in me Can't overcome this moment, I'm based out since I was a kid Discúlpame si te fallé y lo contrario prometí Y aprendí a decir adiós aunque adiós no descubrí Me levanté, tomé mi fe y antes de mí decidí Que en la vida todo pasa y si te pasa algo es por ti Si me desvelo no es por celos ni tampoco rencor No se trataba de cual de los dos ama mejor Ya que mi orgullo en ese tema no es un buen jugador Pues con los años aprendí a tener consideración Eran las dos menos diez, no recuerdo que soñé Si me acosté sin cenar o si me olvide otra vez No paro de deambular, siento un fuerte palpitar Ocasionado por el sueño y la borra del café, no Por la borra del café, no Won't let you bother my vibes, no Won't let you bother my, my, my Para todos aquellos búhos como yo Que piensan en el mundo cuando tratan de irse a dormir Deja de ser O Alan Dime como tú quieras